Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El actor Kanjaman ha dejado a sus seguidores intrigados después de su reciente visita al Festival de Cine de Kanes, donde se rumoreaba que esperaba encontrarse con la talentosa actriz Demet Özdemir. Según informes, Yaman fue visto esperando dentro de un automóvil con la esperanza de tener un encuentro con Özdemir durante el prestigioso evento cinematográfico. La especulación sobre un posible encuentro entre Yaman y Özdemir ha estado circulando desde hace algún tiempo, ya que ambos actores han compartido una química inigualable en proyectos anteriores y han mantenido una amistad cercana fuera de la pantalla. Sin embargo, hasta el momento, ni Yaman ni Özdemir han comentado públicamente sobre su supuesta reunión en Kanes. La presencia de Yaman en el Festival de Kanes, y su decisión de esperar dentro de un automóvil, ha avivado aún más las llamas de la especulación entre los fanáticos de la pareja. Muchos están ansiosos por saber si finalmente se encontrarán en el evento y qué significaría eso para su relación. Mientras tanto, los seguidores de Kan Yaman y Demet Özdemir están atentos a cualquier actualización sobre su encuentro en el Festival de Kanes, con la esperanza de que puedan reunirse y tal vez incluso compartir algún proyecto en el futuro. Con la promesa de más desarrollo en esta intrigante historia, los fanáticos de Kan Yaman y Demet Özdemir esperan con ansias cualquier señal que revele el verdadero estado de su relación y el significado detrás de su encuentro en el Festival de Kanes. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.